Buenos días, Shalom, Shabbat Shalom y Selveth Shalom. Bienvenidos a todos, en particular al Rastafari. Y pues bienvenidos a todos quienes nos acompañan. La fecha para hoy es sábado, julio 30, 2016. Son las 6.52 minutos AM. Bueno, antes de que empiésemos, tenemos una presentación corta, pero estamos contemplando. Porque ahorita estamos escuchando hacia atrás que Rastafari hizo mencionar acerca de que el Vaticano, o que el Vaticano significa algo por el sentido de serpiente divinador. No, 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 serpiente divinadora. Es decir, como, no estoy seguro si así sea la palabra, pero, por ejemplo, que creo que esto se puede relacionar el adivino. O sea, creo, o sea, el adivinar futuros, por ejemplo. Entonces, serpiente divinadora. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver eso? Pues, en verdad, todo y a la misma vez, pues nada, porque no era el tema. Pero, se fijan como, como el mundo entero, bueno, no el mundo entero, ¿verdad? Pero, 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 en gran parte, la gente está de acuerdo con el hecho que el Vaticano, pues, juega el papel del anticristo, del dragón, de la serpiente. O sea, se relaciona, al menos aquellos quienes buscan conspiraciones, aquellos quienes están interesados en temas como el nuevo orden mundial, las sociedades secretas, todo ese tipo de temas, incluso, pues todos aquellos quienes se han apartado de la iglesia católica y intentan obtener una más completa verdad en relación a las sagradas escrituras. Entonces, algo que todos tenemos en común es de que, pues, reconocemos que el Vaticano es la serpiente, es el dragón, es el anticristo. Es ese trono que no representa a Cristo Jesús en ninguna forma. Es el mismo trono que sostiene el imperio romano, el cual ha utilizado, pues, la excusa del cristianismo como para llevar a cabo su agenda, mintiendo al pueblo respecto a la verdadera intención y propósito de aquellos quienes, pues, manejan esta corrupción. De hecho, pues, para agregar detalles, se dice que en un punto en donde el imperio estaba a punto de caer, que se le ocurrió, y si no estoy equivocado, quizás sea el Constantín, que, pues, qué mejor manera de reunir los paganos, quienes, bueno, paganos, empecemos con los mismos romanos, pero las tribus barbarias o las tribus barbaricas, no sabría cómo decirlo, pero, o sea que al imperio romano le empezaban a causar graves daños los ataques de gentes bárbaras, que, tribus que los atacaban del, podríamos decir que del norte, y, por otro lado, los cristianos encantados de la vida o, o sea, felices de morir en el nombre de Jesucristo, o sea, esto, junto con otras dificultades, se dice que, que se, se llegó a obtener la solución para, para curar, curar, sanar estas dificultades, utilizando esta nueva religión, el cristianismo, y adoptando las fiestas y los dioses paganos, mezclándolos con el cristianismo, encontraron que podían traer orden al, al, al reino romano, al imperio romano, pero no para adelantarnos más tiempo acerca del tema, lo único que queríamos decir es de que, pues, es que, o sea, aparte de esto, siempre que estamos buscando como, algo que dejar puesto en la tele, mientras nosotros estudiamos, o sea, siempre que sale algo en relación a Roma, es el Vaticano, Satanás, el, el demonio, el dragón, la serpiente, el anticristo, entonces, pues, es cierto, si lo es, pero, pero entonces, si estamos de acuerdo en esto, ¿por qué nadie se pone a pensar contra quién ha ejercido enemistad ese dragón, esa serpiente? O sea, sería tan sencillo como, como investigar con un poco de más profundidad y, y aprender que, que ese mismo anticristo, que representa el imperio romano, el Satanás, el adversario, el oponente, la serpiente, el dragón, o sea, si, si solamente nos molestaríamos un poco y hiciéramos estudios con más profundidad, aprendiéramos que ese mismo dragón es quien ha hecho guerra contra los santos, contra el pueblo apartado que por mucho tiempo se sostuvo en la fe judía o en la fe hebrea como judíos y al manifestarse el Hijo del Dios viviente levantaron su cruz y siguieron a Cristo Jesús hablamos de la iglesia el imperio etíope ¿por qué nadie se da cuenta de esto? o sea, si todos estamos muy de acuerdo de que el Vaticano es la serpiente, el dragón y todo esto ¿por qué no tomamos un paso más hacia adelante y nomás reconocemos el hecho que pues ¿a quién atacó esta serpiente? ¿contra quién hizo guerra? ¿este dragón contra quién hizo guerra? ¿contra quién forzó guerra injustamente tratando de aprovecharse de un pueblo auténticamente cristiano judeo-cristiano ¿este mismo gobierno que representa el mismo Dios manifestado en la tierra como Haile Selassie primero? o sea, algo muy o sea, pudiéramos suponer que pues lejos no está de la de la información pero ¿qué los detiene? y cosa que no nos importa ¿verdad? pero pero algo curioso algo interesante entonces ese es otro tema punto y aparte aunque relacionado porque pues no se puede dividir en ninguna porción de la Biblia todo va junto y no la podemos cortar en porciones solamente solamente queríamos hacer referencia a hechos de los apóstoles empezando con el capítulo 6 y de hecho título tenemos aquí dice los siete diacones dice en aquellos días creciendo el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano en el ministerio de cada día la razón que pensamos que es importante traer esto al frente es porque pues vamos aquí lo que nos llamó la atención hace mucho tiempo y no lo podíamos entender al menos cuando lo recibimos pero nos dimos cuenta que había algo como medio extraño cuando leímos así dice lo que nos llamó Vamos a intentarlo, ¿no? Lo que nos llamó la atención fue que decía que grig ager, como ager es como país, que como de, de donde viene, del país griego, de países griegos. Y luego decía, encontramos que decía, pues, nos llamó la atención, de hecho, nos continúa llamando la atención porque no dice hebreos, porque miren, en el español continuara, digo, en el español como leímos dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Los griegos contra los hebreos. Entonces, no encontramos la palabra hebrea en el Metzach Edus. Pero encontramos, pues, los judíos de Yehuda. Entonces, En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. O sea que, cuando se refiere a los griegos, está hablando de los, de judíos helenistas o helenísticos. O sea, influenciados de, como, de, de la conciencia helenística, se podría decir. ¿Cómo lo podríamos explicar? De hecho, pues, en el Amharic, en el Amarña, halemen, significa conciencia. Entonces, lo podríamos describir como aquellos judíos influenciados con cultura griega. Mucho del mundo conocido o habitado, al menos respecto, en relación a los terrenos, los cuales nos interesan. Es decir, los cuales son en relación a los estudios que traemos al frente. Mucho de, muchos de, de hecho, mayor parte de estas áreas eran influenciadas a gran extento por la cultura griega. Esto no significa que griegos, es decir, gente, las cuales no son, de las tribus de Israel. Eso se refiere a los israelitas, que quizás esparcidos, habían crecido bajo la influencia griega. ¿Y por cuál razón no eran conocidos en la lengua hebrea? A esto es a lo que se refiere. Los judíos que hablaban una forma de, del hebreo griego, koina griega, le dicen, el griego koina. Estos murmuraban contra los judíos de, de la provincia de Judea, que hablaban el hebreo más original. O sea que, el hebreo se había convertido como en, en uno de esas, unas de esas cosas como, de sociedades secretas. O sea, uno de esos, unas lenguas así como, la cual es, no se les, ah, enseñaba a cualquier persona. Muy limitada, muy poco sabían leerla. De hecho, no fue hasta hace reciente que, a través del, del, del amarnia, del amharico, pudieron revivir la lengua hebrea. Porque no sabían exactamente, no tenían forma de, de, ah, de interpretarla. Pero, gracias a, a la otra lengua afrosemética, el amharico, pudieron resucitar, pues, el hebreo, en estos tiempos modernos. De hecho, cuando, cuando los, los, ah, universitarios, los doctores, esa gente muy educada, cuando ellos tienen dudas y preguntas respecto a palabras hebreas, se refieren al, al amharico, para llegar a, a entender exactamente qué es lo que, lo que, no pueden recibir. Esto se sabe, más que no lo, no lo comunican, claro. Entonces, se había limitado, el hebreo más antiguo, a, a un grupo, pues, eh, más pequeño. Y, estos griegos, quienes murmuraban contra los hebreos, en verdad, murmuraban contra los judíos, que son igual que ellos, pero habían crecido bajo otras oportunidades, habitaban la tierra de Judea, es decir, pues, ah, los judíos quienes hablaban el hebreo. Bueno, la razón que se nos hace importante de traer esto al frente es porque, pues, uno, tenemos que entender que, a través de las escrituras, al principio, aunque van y predican el evangelio a otros países, no es decir que lo están predicando a las gentes que no son judías, que no son judíos. No es hasta un cierto tiempo, dentro de los hechos de los apóstoles, que entonces se va a predicar el evangelio a gente que no son judíos. Pero, en este caso, estos griegos sí son judíos, solamente que, pues, crecieron en otros lugares y, en la, o sea, estando desparcidos. Y, pues, hablan un hebreo más relacionado al griego. Lo importante, aparte de esto, es reconocer que, como murmuraban contra los judíos de Judea, que hablaban el hebreo, diciéndoles acerca de las viudas, que eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. La significancia de esto es que, cuando Jehová, nuestro Dios, nos llama la atención acerca de errores y nuestra inhabilidad de guardar sus mandamientos, casi nunca llama la atención acerca de, como, pues, leyes, las cuales uno pudiera suponer que nos habría de llamar la atención acerca de ellas. Pero, por lo regular, siempre trae al frente la cuestión en relación a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres, los afligidos, o sea, la gente más vulnerable. Entonces, es muy importante que los griegos, los judíos griegos, estando ellos mismos en situaciones en donde, pues, quizás crecieron en, no en comunidades judías, quizás sí, pero teniendo más consideración a las realidades, de vez de estos quienes hablaban el hebreo, judíos que habitaban Judea, que hablaban el hebreo, que, pues, quizás crecieron en una vida fantasiosa, en donde, pues, llevaban a cabo su circo, su circo de, 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 de pretender que, pues, eran un reino, cuando, pues, en realidad no lo eran, estaban bajo el control romano, y, pues, vemos que la serpiente en donde quiera está. Entonces, pues, los romanos, como no le importan tener muchos dioses, o sea, bueno, mientras estos, si esto es lo que quieren hacer, quieren jugar al circo, quieren hacer, quieren ser payasos, disfrazarse y estar jugando y haciendo sus escenarios y sus funciones, está bien o nos molesta, mientras estén en paz, al cabo nosotros nunca hemos tenido nada contra, contra muchos dioses, de hecho, entre más, mejor, quizás algún día lo adoptemos, y vaya casualidad que sí lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pues, mientras estos, pues, ejercían una vida de, de fantasía, los judíos griegos esparcidos, pues, estaban más conscientes de, de aquellos más desafortunados que estaban en necesidad, y es interesante como llama la atención acerca de, de menospreciar las viudas, ¿qué serán estas viudas? No necesariamente tendría que ser una mujer sin marido, pero una mujer o una iglesia desatendida. De hecho, hasta este mismo día, a la fecha, con la excepción de Rastafari, toda iglesia es viuda, porque nadie tiene un esposo. Todos hablan de, oh, Padre Dios, Padre Celestial, eso y lo otro, pero nadie, nadie en verdad tiene un padre. No tienen una claridad respecto a quién es ese padre. Entonces, nada nuevo, pues, las iglesias de hoy en día, todas son viudas. Y quizás tenga que ver también con el hecho de que, pues, estos judíos, son judíos ya recibidos en Cristo Jesús. Es decir, que saben que, que, que el pacto ha sido, ha sido separado de, de las sinagogas. Ese es otro elemento que, pues, no podemos decir que es con seguridad, pero podemos suponerlo. Así es de que, pues, se puede decir que, ah, a las viudas, aquellos quienes, quienes si no reciben al hijo, quizás pierdan al Padre, porque, pues, también tenemos que considerar que a este tiempo el Padre no se había manifestado en la carne. Así es de que, mientras estés en línea, habiendo recibido el espíritu de profecía revelado en tu tiempo, es decir, continúas caminando junto a Jehová, nuestro Dios. Pero cuando, cuando no eres capaz de, de recibir lo que se revela en el espíritu de profecía, de acuerdo al tiempo en el cual existes, entonces te apartas. Y, aunque ambos no tengan un Padre en la carne, es, dado la razón que no se ha manifestado, entonces, aquellos quienes son verdad o son leales al espíritu de profecía revelado en su tiempo, continúan en fe, casados con ese Padre que, eventualmente, será manifestado en la carne. Quizás esta es una forma de, de verlo, estamos seguros que sí lo es. Entonces, pues, hay necesidad de, de estas viudas menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Entonces, los apóstoles, sabiendo que su, su responsabilidad es un poco más avanzada, saben no, no apartarse de Jerusalén, no apartarse de la palabra de Hijo a nuestro Dios. Es decir, no ir a servir mesas de las iglesias, las cuales hacen falta de ser alimentadas. Y se están refiriendo a alimentar a las viudas, a las iglesias, a las cuales se han menospreciado en el ministerio cotidiano. Están refiriéndose al enviar tipos escogidos, llenos de Espíritu Santo y sabiduría para alimentarlos con el pan y el vino, el pan y el agua, con la palabra de Jehová. Continúa diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, proselito de Antioquia. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, estos siete individuos cuales fueron elegidos, si se dan cuenta, son tipos los cuales tienen por nombres nombres a griegos, pero son judíos todos. Es curioso porque eligen a siete para ir a alimentar a las viudas. Así es de que hay énfasis en las viudas. Deben de ser iglesias ya establecidas. Y nos llama la atención porque Felipe es uno de los individuos después de Esteban. Felipe es el mismo, bueno, no estamos seguros, pero quizás sea el mismo que va allí y predica al único Itiope. entonces ahí vemos significancia porque una de estas viudas es Itiopia la cual es considerada judía porque en este punto en tiempo todavía no están predicando a los gentiles, a las naciones. Ahora incluso sacerdotes creían, obedecían a la fe, multiplicaban mucho en Jerusalén. Bueno, vamos a adelantarnos a, estamos aquí, rápidamente nos vamos a ir al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 8 porque hace referencia a Felipe también y dice y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos vinimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista el cual era uno de los siete posamos con él uno de los siete me recuerdo de los siete mensajeros o los siete ángeles que iban a visitar las siete iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis interesante ahora nos dirigimos a ven aquí Hechos de los Apóstoles vamos a dirigirnos al capítulo 11 capítulo 11 versículo 19 dice y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquia no hablando a nadie la palabra sino sólo a los judíos continúa y de ellos había unos varones ciprios y sirinenses los cuales como entraron en Antioquia hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús entonces como queremos establecer muy claramente que que todavía no se les está se les está predicando a los gentiles ahora aunque pues entre los capítulos o sea no es decir en esta porción la cual acabamos de leer de hecho veamos aquí casa de un varón de hecho más en el mismo capítulo 11 estamos viendo aquí que dice y aquí luego sobreviviendo tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí de Cesarea me pregunto si es la casa de 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 Felipe la cual hemos escuchado hablar acerca de ella bueno ahora nos adelantamos a capítulo 8 de hechos de los apóstoles el cual dice o capítulo 8 versículo 4 más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo Samaria aunque estaban mixtos entre los gentiles se reconocía como las diez tribus del norte entonces vemos que Felipe va a los judíos aunque no se les consideraba judíos porque pues sus maneras de adorar eran corruptas pero siguen siendo casa natural según la carne de Israel y pues de aquí Felipe es enviado por el mismo espíritu a descender hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y aquí un etíope único gobernador de Cándese Cándese que reina de los etíopes el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén entonces vemos que el etíope es judío también no vamos a entrar en detalle acerca de pues la historia con el etíope único pero al menos no en este tiempo solo queremos pues hablar un cerca hablar un poco acerca de pues estos siete que se escogieron de hecho buscamos y Esteban a Esteban fue el primero que atacaron de hecho porque Esteban fue a predicar veamos aquí no queremos inventar cosas pero en pero Esteban lleno de gracia y de potencia hacía prodigios prodigios y milagros grandes en el pueblo levantaronse entonces uno de los de la sinagoga que se llama de los libertinos y sirineos sireneos y alejandrinos o sea egipcios y de los de cilicia y de asia disputando con Esteban y lo acusan de blasfemas pero pues son mentiras de hecho en el capítulo 6 hechos de los apóstoles versículo 14 dice porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio puestos los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel de hecho nos vamos a adelantar a capítulo 7 hechos de los apóstoles versículo 58 nomás para apurarnos un poco y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo que después se convierte en Pablo y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les imputes este pecado y habiendo dicho esto durmió y Saulo consentía en su muerte y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles nos vamos a adelantar para finalizar un segundo tenemos que conectar esto antes de que se apague bueno la presentación de hoy no no pues no muy informativa aunque un poco pero solamente traemos al frente estos puntos que que pues son interesantes saber son necesarios saber de hecho solo que como no habíamos pues hecho repaso respecto a lo que íbamos a presentar pues nos como salió salió Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 23 más cuando os persiguirán en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel que no venga el hijo del hombre la razón que traemos al frente de esta escritura es porque entremos a una ciudad y huyamos a otra Jesús Cristo ya nos había dicho que no íbamos a salir de 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 todo Israel cuando íbamos a ver al hijo del hombre en este caso se refiere a Esteban no salió ni siquiera de 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 Israel y vio al hijo del hombre porque se abrieron los cielos a recibirlo mientras lo apedreaban de hecho hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 54 y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él más él estando lleno de Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo hoy aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces dando grandes voces se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él echándolo fuera de la ciudad le apedreaban o sea así es como lo asesinaron pero para finalizar es muy interesante de hecho nos pone a pensar todo esto nos pone a pensar esto porque mucho que pudiéramos pues suponer en especial sabiendo que hay siete ángeles que se envían a siete iglesias en el libro del apocalipsis y cada iglesia si hemos de conquistar y superar la tentación y ser aprobados fieles cada iglesia al final del mensaje presenta las recompensas y esas recompensas son las que hemos recibido como llamados Rastafari si es que somos fieles y verdaderos en Cristo Jesús en luz de su majestad Jalícelácio I muy interesante pero finalizamos diciendo que quizás esto sea sea algo que nos anime que nos dé ánimo quizás veamos nosotros la gloria veamos los cielos abiertos y al hijo del hombre que está sentado a la diestra de Dios cuando cuando seamos dispuestos a cargar nuestra cruz crucificar la carne y dar fiel y verdadero testigo a él de hecho la palabra para testigo en el griego es algo por el sentido de martirio es decir a dar testigo es ser un martirio no sé si es la palabra exacta en el español pero es en relación a esa palabra que se utiliza para decir aquellos quienes mueren mueren por 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 la religión o por la fe o por Jesús Cristo entonces cuando estamos dispuestos a morir en la carne y negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad sin necesidad de ser avergonzados más de mostrarnos aprobados sin duda los cielos se habrían de abrir y veríamos veríamos el hijo del hombre que está a la diestra de Dios no debemos tener miedo y debemos saber muy claramente que nos van a rechazar pero hasta que no estemos dispuestos a dar fiel y verdadero testigo sabiendo que vamos a morir a causa de de el hacerlo al parecer la escritura nos indica que no seríamos demostrados dignos de recibir la gloria en su totalidad en su forma completa y no significa que vayamos a morir pero el ser avergonzados el ser rechazados el que se burlen de nosotros porque nosotros hablamos la verdad no debemos de dejar estas cosas detenernos vergüenza robar y a Jalí Selassie primero le hemos robado la gloria eliminando a quien él ha establecido por nuestra justicia como si nos hiciéramos un bien a nosotros más nos robamos pero más peor le robamos a él quien todo nos ha dado entonces pues algo que contemplar y meditar y estudiar y pues espero que estén estudiando y vamos a pausar Shalom gracias extra-terrestial intelligence chau es no